en realidad se podría hacer en cualquier zona del cuerpo siempre si tú me dices mira ponme un pelo en la nariz yo te lo puedo poner y crecerá lo que hay que tener en cuenta es el origen del pelo de dónde viene porque se comportará como en la zona donante entonces eso nos ocurre cuando hacemos nos ocurre cuando hacemos cejas que implantamos pelo del cuero cabelludo y por tanto esas cejas se tendrán que ir recortando a lo largo del tiempo o sea que podríamos poner en el pubis en las axilas en la barba en el bigote donde quieras